Horacio Lavandera, nacido en Buenos Aires en 1984, es un pianista argentino reconocido por su excepcional destreza técnica y profunda interpretación. Comenzó sus estudios de piano a temprana edad destacándose rápidamente por su talento. Lavandera ha recibido premios que competiciones internacionales y ha colaborado con destacados músicos de cámara y orquestas. Su repertorio abarca desde música clásica hasta obras contemporáneas, demostrando una versatilidad única, además de su carrera como intérprete es un apasionado educador musical, contribuyendo al desarrollo de jóvenes talentos.